Para la vigésima quinta reunión ordinaria del Congreso de la República, según la agenda aprobada durante la instancia de jefes de bloque, los diputados conocerán el antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la elección del secretario y subsecretario de Conamigua, así como la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría. Según la agenda aprobada, también tendrán la discusión del primer debate del dictamen y proyecto del decreto que dispone a aprobar la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio 2024. Cabe resaltar que en cuanto a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, los jefes de bloque coincidieron en que deben darle cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad y debe ser un tema prioritario dentro de la reunión del Pleno. Otro de los temas que es de relevancia por el tiempo que estipula la ley es el conocer el antejuicio contra los cinco magistrados titulares y tres suplentes del Tribunal Supremo Electoral y así elegir a la comisión pesquisidora que estará a cargo de determinar si es viable o no el retiro de inmunidad a los magistrados. De igual forma, el tema del presupuesto para el 2024 debe ser conocido, ya que queda poco más de dos semanas para que se tenga un dictamen infavorable o desfavorable, se hagan las modificaciones que los legisladores consideren sean necesarias y que sea trasladado al Ejecutivo para su aprobación o improbación, de lo contrario se tomaría el presupuesto del año anterior. Derivado de este tema, un grupo de personas y autoridades indígenas llevaron a cabo un plantón frente al Congreso de la República exigiendo a los legisladores que dicho presupuesto no sea aprobado, ya que los montos destinados a los ministerios no benefician a la población, además afirmaron que se unen a la petición de los integrantes de los 48 cantones de Totonincapán que solicitan la renuncia de la fiscal del Ministerio Público, el titular de la FECI y el juez Freddy Orellana. Para Nuevo Mundo Noticias, Paulo Marroquín.